Mera baby, cabi. Estamos aquí. Mera baby, no porque este guardaú las cosas van a cambiar. Nosotros somos los que ponemos a sonar los rápidos en la callosa. Y este 100 por 35 y mandamos nosotros, baby, Johnny. Así que no se pongan brutos que de ahí mismo estamos en la calle. Que se acuerden que estamos haciéndole tiempo sin tener que chutear a nadie. Pa' que sepan y le habla a la G de Villa Colmero. Pa' que entiendan, papi. Me lo tiré y me lo tiré y me lo tiré y me lo tiré. Ok, ya está ready. David, en este 100 por 35 y mandamos nosotros y seguimos comandando nosotros. Estamos para lo que sea. Ustedes lo que tienen que avisar, dicen que hay una estrella de cielo. Tú sabes que un teatro no sirve ni una leyenda. Tan fuerte, compañero. Mera baby, Johnny, te habla a campo. De los retalados, ¿te viste hermosa? Dile a esta gente que estaba despachando hasta el primero que hago un disparate. Que esto es 100 por 35 y te lo mandamos nosotros. Tú sabes. Au. Esto es 100 por 35 lo que es mi DPR. Y nosotros controlamos la puti y la R. El kiosk y los tiques y pa'l que se emperre. Un peinetazo en la cara pa' que en la boca le cierren. Conmigo no te pegue ese flow de Pablo Escobar. Te matamos en la funa antes de que el brother te entierre. Y el meguillo dijo, es puti, mando a que te desentierren. Te lo dije, que a la vida no te aferre. Ustedes son mucha gente, pero pocos corazones. Muchas herramientas, pero no tienen cojones. Hablan mierda, pero no hacen nada. Y es verdad, yo tengo combo. ¿Qué pasó, cabrones? Bayamón, Carolina, Santurce. 100 por 35 y mandamos nosotros. Toa baja, Catania, Vega, baja. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Como Coupe y Ponce y Dorado. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Toa alta, Guaynabo y Nahuabo. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Los míos te ven de frente y te aplastan como gusano. Los tuyos 120 y solo cuatro meten mano. Tengo todo el terreno, gano mi pan y tarde o temprano. Con el espole americano te vamos a dejar liviano. Pulatazo en los dientes y te los dejamos como un piano paisano. No se deje llevar por los fulanos. En los discos de antemano los míos son veteranos. Con palos cortos y medianos y a rezarte al Vaticano. Aú, no sale ninguno sano. Si sales vivo de esta te vas a volver cristiano. Nosotros andamos ready desde invierno hasta verano. Y con un plano le caemos a tu casa y te madrugamos. Río Piedra, Loíza y Río Grande. 100 por 35 y mandamos nosotros. Arecibo, Manatí, Vega Alta. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Mayagüez, Rincón y Fajardo. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Sabana Grande, Yauco, Guanadía. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Los menores y la FARC me tiran y me indican. Que si te identifican la ley del plomo te aplican. Las cosas se complican y tus fotos publican. El vocero al otro día, la muerte se duplica. Las herramientas se lubrican. Tengo un par de dominican que te pican. Se engabanan y al otro día predican. Que te tenga cuidado con lo que dice y planifica. Me están matando hace tiempo, pero ni el diablo me ubica. Y no se explican que por más que verifican. Pa' pillarme y joderme, pero ni me mortifican. Si vamos a hablar de calle, ustedes no cualifican. Supuestos jodedores y a chatear se dedican. Cojamos, Guayama, Salinas. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Cidra, Trujillo, Alto, San Lorenzo. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Seguimos controlando y tú lo sabes. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. La isla de nosotros es pequeña, pero da caliente. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Y somos mucho, mamá, bitch. Como, chef de eso es 100 por 35 y mandamos nosotros. Esther, Tibi, Alto, San Lorenzo. To sé, esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Piagón. Jó, уб stark, soy bastante, bien. Ab сложən. Já, tú fra. Já, tú fra. Já, tú fra. Música inteligente, más inteligente y estos dos cabrones juntos Dona Piu, Emma Bionic, en el ritmo, las baterías, mi huevota Dictazo, alto en march F55 y mandámonos dos Estamos comandando en la fogging red de la carretera en el mundo entero Música inteligente, más inteligente y estos dos cabrones Mandámonos nosotros como decía el pana mío Aquí te vemos con Beretti de escopeta Y si te pones bruto te tiramos la trompeta Atentamente Sammy, hay más exactos Y mi corrido de altura es de cupid Y díselo negro, ve 27, puñetas Bajo Música inteligente, muerda, muerda, muerda. Vamos en la caza, puñeta Música inteligente, muerda y muerda, muerda Pador, muerda, 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 muerda Música inteligente, muerda, muerda, muerda Va a perder la cama, comienza Mira baby, se refuerza el jefe Los que se ponen el dedo en la cara Los menoritos repartiendo al adentro y afuera Y tu sabes que cuenta con nosotros Gordo, moto, el ciego Y el barrio en que falta meje contigo Lo vamos a partir por medio Atentamente, Orian, cortigo E27, este tiempo es 35 Los menoritos del dedo en la cara Mandamos los otros puñetas A matarlo contra el mundo Para el estante que se parqueen Que a nosotros nos cartan Y como nos que me avisen Que ando con los largos pa desencojonarlos Oye, como digo, en todos lados Pa' que se orienten El que no respete la palabra nosotros Los de la B, me tiene problema con medio Puerto Rico Aquí mandamos adentro y afuera Donde quiera que te pare Te va a retumbar la cera, bebo Andas al sabor y les vamos a tumbar la avioneta El viejito anda por ahí Así que no se duerman en las luces Atentamente, Gati Mira baby, esto es 100 por 35 Que mandamos los menores Oye bebo, te habla Zepe de Yapucoa Usted siga mandando el petróleo pa la carretera Y dejando el corazón pegado en el micrófono Así que baby Johnny Este es 100 por 35 Y mandamos nosotros Y el que no le guste Lo vamos a parquear Sí o sí La baby, te hablamos Bella, vista hermosa Dile, es que esta gente no estén dando queda Que el que se ponga bruto Lo vamos a partir por medio Dile baby Johnny Que esto es 100 por 35 Y mandamos nosotros puñetas Baby Johnny Tú me pones a mí Tú me las pones de tu mano Tú me guiaste por el camino correcto Pero la calle Está en creer conmigo Que me la tuve que comer Es que partame con ti Dile con Gabilán Para ganas de la descomportada Como yo que papi Porque la torre de control 100 por 35 Y mandamos a los menores Papi, la gente sabe Quienes son los puñetas Quien falta más por él Para los que hay más de bandecas Dímelo, hay billones Usted sabe que cuenta con nosotros De los dedos en la cara Los dos antes de que las calles Se estén pintando el rojo 27 Así que no se preocupe Que la familia es grande Y como dice el bro del Gabilán 100 por 35 Y mandamos nosotros Adentamente la sede del área metro Papi Era baby Y ya la pasó Te lo tengo un poco nuevo Dile que el que se la busque Le vamos a dar a ver el pescuezo Cualquier cosa Ya, eh Que llegue acá y donde sea Estos tipos están conmigo Y mandamos nosotros Aquí en el rojo En el centro de la familia Es que la chupo Dentro de la pesadilla Porque a diferencia de otros partos Los del grupo 27 Nos rompamos Estamos pesadillas Y que recuerden algo A los poblados de la vida Y disfrutamos Porque al cuidado del tiempo Porque los del grupo 27 Nos somos implantados Omanito Y como el tiempo Tiene límite Ayer la vuelta M780 Y de paso Saludos a los colegas De la casa de playa Cabo ya Primero feo de F Dígalo marín Baby yo ahí Aquí se reporta el mejor Ya de sabe Que como andamos 535 No hay más nada Vale decir Ahora con el combo En la fase A Poder saber Quien es en verdad Controla Y al que cruce las rayas Que muere Que muere Atentamente Y hay otra Y el de pro del caco Aquí tati reportándose Directamente desde Carolina No se trata de fanfarronear Se trata de tener corazón A la hora de meter mano Y pa' aguantar lo que venga Oye Después no estén dando quejas Ni llamando pa' reuniones Que nosotros no creemos En reuniones Baby Johnny Tranquilo Que esto es 100 por 25 Y mandamos nosotros Bueno baby Johnny Se recuerda Yo fui plagista Mejor conocido Como la J Tú sabes Que eso Tú sabes Que cuenta con nosotros Los verdaderos menores Los verdaderos De puño en la cara Tú sabes Que cuando Estres afuera Cuenta con nosotros Ey Tomó un poco adentro Pero tú sabes Que es como todavía Sigue afuera Y solamente No vaya mal Le caemos donde sea Tú sabes Otro ochenta y un saludo A su hora Haciéndole tiempo Allá en el otro Este es 100 por 35 Y mandamos a nosotros De puño en la cara Para baby Aquí te hablo Los verdaderos menores Del castillo La jefe Donde el que traiciona Se muere Y intenta Entirle Que nosotros Lo mejor Estamos afuera En esta boca Y sin mal Vete Y que le quiere Que le despete Retire La puta Que si era un campo Que te digo Porque nosotros Los verdaderos Comandamos La cama La carretera Intentamos Respeto Afuera Y adentro Baby Dile a esta gente Que no se busquen el pisagrama Porque como dice Pro de Churro Que en Río Les vamos a pintar La pared de 735 Y nos damos nosotros Atentamente Fran La C Para baby Y te hablo De Ponce Seguimos matándolo En la música Que nosotros Seguimos dejándonos Tirando en la carretera Pregúntale a la J Que le hicimos tiempo Juntos Y en la calle Seguimos mandando Y recuerda Que estos tiempos En 30 Y siempre Seguimos mandando Nosotros Y el que no le guste Le hacemos la cesárea Si o si Atentamente Ponce En la casa Pues meta Mera papi Yo no tengo ni que decir Mi nombre En representación De todos los menores De Bayamón Tu sabes El que se ponga bruto Lo vamos a dar Para el que en medio De la carretera En canto Atentamente Los menores De Bayamón Los desdeo en la cara Puñeta 100 Vuelta 35 Y matamos Nosotros Dile baby Oye baby Johnny Este es el brother Lo malito Muchos me conocen Como el menor Y reportándose El del Toha Oye brother El que invente contigo Se muere Ya las cosas están claras No tengo mucho que decir Así que el problema Está del oído Que escucha Por lo tanto El problema Es del que escuche Y el que lo mal interprete Baby Estamos dispuestas A derretirle las caretas Así que lo mal interpreten A la manera de ellos Que problema Es lo que queremos nosotros Como decía el brother Pregunta por ahí Si coro con feca No le tengo miedo A ningún hombre En la faz de la tierra Andamos con tan maña Que todavía siguen vistos Que aprendan a ser hombre Y dejen de estar dando quejas Baby Johnny Deja que se equivoquen contigo Cualquier cosa Deja hacerla caer Que usted también Me temaron Usted es de la escuela De nosotros Baby 100 por 35 Y matamos nosotros Marito al menor De ser toda puñeta Toma Life Y matamos nosotros Y matamos nosotros Y matamos nosotros Y me tematie I kunnen Dos E yn F Deja